Usted está viendo DC Contigo Correcto, uno de los problemas que tiene esta comunidad en este momento a través de todos los 50 estados del país es el problema de las deportaciones Existe una opinión de parte de la Casa Blanca que dice que si una persona no es un criminal violento no debería ser deportado Pero parece que todavía hay confusión sobre esto, precisamente Casa de Maryland nos enseña cómo pelear efectivamente una deportación Qué interesante, veamos el siguiente reportaje El pasado 18 de agosto, el presidente Barack Obama le instruyó a su Departamento de Seguridad Interna Revisar caso por caso los procesos judiciales de unos 300 mil indocumentados que afrontan la deportación La idea es que sólo los que sean criminales terminen siendo deportados Ahora, si usted afronta la deportación, ¿cómo saber que se puede beneficiar de este cambio? Es por eso que estamos aquí, en Casa de Maryland en Langley Park En donde se están realizando una serie de talleres para aprender más sobre el tema Aquí hablamos con Gustavo Andrade, el director de organización comunitaria de Casa de Maryland Definitivamente que esto pues abre todo tipo de debates, esto tiene que ver con el año electoral, si es que realmente quieren ayudar El punto es que pensamos que mucha gente sí se puede beneficiar de esto Ustedes lo que quieren hacer es identificar personas dentro de nuestra comunidad que se puedan beneficiar y parar su deportación ¿Para entonces hacer qué? Sí, ahora que la puerta está abierta un poquitito, tenemos la oportunidad de pelear contra las deportaciones de miles y miles de personas y mantener familias unidas Entonces lo que queremos hacer es concientizar y ayudar a la comunidad a cómo trabajar con su caso de deportación para cancelarlos Muy bien, o sea que una persona que está en este momento pasando por una deportación, tiene una orden de deportación Podría aprender cómo batallar efectivamente una deportación a través de unos seminarios que van a estar haciendo acá El segundo es este próximo martes, ¿correcto? Correcto, este próximo martes a las 6 de la tarde aquí en la Casa de Maryland Que se queda en la 8151 de la avenida 15 en Langley Park Es en la esquina de la University Boulevard con la New Hampshire Avenue Vamos a tener estos seminarios todas las semanas, los martes en la tarde ¿Qué es lo que deben saber las personas que nos están viendo en este momento que tienen miedo de ser deportados? ¿Cuáles son las personas que ustedes quieren ver en este seminario? ¿Personas que ya tienen una orden de deportación o cualquier persona preocupada por ser deportado? Sí, esta no es una nueva ley, lastimosamente no es una legalización, no es una reforma migratoria Entonces esto simplemente se aplica a las personas que ya están en proceso de deportación Para cancelar el proceso y lastimosamente no les puede legalizar, simplemente va a cancelar la deportación Las siguientes dos fechas son las últimas dos oportunidades para participar Martes 7 y martes 14 de febrero a las 6 de la tarde en Casa de Maryland 8151 de la Avenida 15 en Langley Park Si necesita más información, visite www.casademaryland.org Compañeros, tenemos que seguir luchando porque de esta forma vamos a ganar la reforma migratoria De esta forma vamos a ganar una suspensión de las deportaciones injustas y mil gracias Bueno Gustavo Andrade muchas gracias por tu tiempo y por la dedicación tuya y de Casa de Maryland Por siempre estar ahí velando del bienestar de nuestra comunidad Alejandro Negrón desde Casa de Maryland para DC Contigo Usted está viendo DC Contigo